¡Suscríbete al canal! Un paso atrás y las palpitaciones descendieron cuando recordé en ese sitio tu lengua Salivé deprisa, ibas para morder otro pedazo de mundo Donde quiera encuentras casa, sería tu casa Aunque después de ambular a oscura, sería una calle de bajada La letra que cae de una frase ya hecha Sería el árbol al que llegan a mear los perros El agua que bebe el ciervo en poemas antiguos La vaca a la que ordeñas, la leche que me bebo, tu leche amarga Cuando él pasa, unas no pueden volver más a su labor, inquietas Las más pobres comienzan a hablar como locas y nadie las comprende Las francas se tocan de vuelta el sexo Las afortunadas agradecen y hacen como si no hubieran visto nada No he visto nada Nada Olvidé algo que debía decirte, pero ya vendrá Un cosquilleo incómodo, una latencia Devuelta el precipicio La vaca a 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 la